muchas veces nos preguntan qué es la santidad en qué consiste y generalmente terminamos desistiendo de buscar la santidad por considerarla algo imposible o algo para algunas personas especiales el papa francisco al hablarnos sobre la santidad nos explica que la santidad es para todos y que se puede vivir día a día todos por ser hijos de dios estamos unidos en la vocación a la santidad y este año en este contexto de pandemia también podemos vivir con amor y ofrecer el testimonio cristiano en las ocupaciones de todos los días donde estamos llamados a convertirnos en santos sos consagrado o consagrada sé santo viviendo con alegría tu donación y tu ministerio estás casado se santo amando y cuidando a tu marido oa tu mujer como cristo hizo con la iglesia sos estudiante se santo cumpliendo con honestidad y eficacia tu tarea y ofreciendo tu tiempo al servicio de los hermanos allí donde trabajas también podés ser santo dios te da la gracia para ser santo dios se comunica con vos allí donde trabajas en cualquier lugar se puede ser santo si nos abrimos a esa gracia que trabaja en nosotros nos lleva a la santidad sos padre o abuelo se santo enseñando compasión a los hijos y nietos a conocer y seguir a jesús se necesita mucha paciencia para esto para ser buenos padres buenos abuelos es necesaria la paciencia ahí viene la santidad ejercitando la paciencia sos catequista educador voluntario sé santo convirtiéndote en signo visible del amor de dios y de su presencia al lado de las personas todos podemos ser santos es una vocación un don que todos debemos aprovechar